Ahora en una tercera oportunidad el coreback está buscando y encontró un espacio, suelta el pase, es completo, logra conectar con el número 18 A los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, que ahora viene el pase y es completo nuevamente encontrando el número 18 Pero ahora en el tacleo estamos Estoy buscando la mejor alternativa para lograr penetrar la defensiva, ya vieron que por ahí está funcionando, pero la captura detrás de la línea de scrimic termina llevando a perder una Y ahora regresamos a la segunda oportunidad con el coreback número 2 y ya le cayeron encima el tacleo detrás de la línea Y por lo que el día de hoy está aquí acompañando la narración de campo Ahora regresamos con el pase, ya conectando bastante bien con el número 17 de los frailes Ahora tenemos la primera oportunidad, son 10 yardas por avanzar para la ofensiva del equipo De los frailes, que ahora con el número 12, se está escapando, igual la individual, logra conseguir el primera y 10 Viene la primera oportunidad, el número 12, él está cayendo encima, termina perdiendo el casco Tenemos tres por avanzar, el balón está colocándose a la altura de la 28, vemos a su coreback René soltando el pase, completo el número 14 Uno de los dos equipos quiera cederle más oportunidades ofensivas al otro Con un marcador todavía en blanco para ambos equipos al medio tiempo Que otra vez el pase, interceptado, lo estábamos diciendo y los frailes lo aprovechan Es el número 21, quien se queda con el balón El equipo de los frailes a la ofensiva, quiere llegar a la zona prometida, logra entregar al 25 Está con el primera y 10 y abandona el terreno de juego Ahí está la segunda y ya le cayeron encima, lo derriba y vemos es el número 9 Frailes Vamos a ver el coreback, va a ir peli individual, está cayendo encima y lo derriba, es el número 90 Nuevamente llegando a derribar una ofensiva Pero el marcador se encuentra cero a cero, acciones ya del tercer cuarto del encuentro Amigos de Advance Media Sports, viene la presión por parte de los potros Logra librarse el equipo de frailes y los potros Los potros por medio del número 93 Vamos a tomar la ofensiva en este momento y tenemos El tagueo, pero aún así el número 19, René Benítez Para el equipo de los otros salvajes Van a entregar el balón, suelta el pase Benítez, es completo Una posición donde vamos a tener que repetir la oportunidad Y el número 39 ya está listo para realizar el punto extra que nos dicen los oficiales Va a ser bueno Ahora viene la primera oportunidad Son 10 yardas, pero se está escapando Va el jugador de los potros, va el individual Está pisando el acelerador y se escapa hasta la zona de anotación Ya tiene ahora la patada, la oportunidad se dará buena nos dicen los oficiales Las Panteras siglo XXI y ahora en el equipo del Ligo Mayor de los Jaguares de la Utesi También estuvo en Búfalos, nos están dando ahí la complementación Una gran trayectoria de este Ahora el coreback va a soltar el pase Es completo, ahora sí termina conectando Pero la oportunidad y escasa una sola yarda por avanzar en el medio campo El receptor ya está atento Pero termina llegando el número 97 de los potros A llevar a cabo Renato A ver parte del equipo de los potros Ya tiene el coreback, va a soltar el pase Es completo, ya conectó con el número 14 Sigue en la poder Llevando el pase De los potros que sueltan el pase Es completo Para los frailes de la Universidad de Utepeyac Ahora viene el número 39 Con la patada de punto extra Que va a ser buena Y el marcador Tercera oportunidad 9 por avanzar Viene nuevamente Alarcón Busca el pase Es completo No lo logra conectar el primer de secundores Como siempre los comentarios que están dejando Que han sido proyectados a lo largo de la transmisión Porque también el público es parte de esta transmisión Y ahora el pase es completo Logra conectar con el número Que están buscando en este momento Romper la defensiva de los frailes Que ya están cayendo encima La línea ofensiva logró ganar algo de tiempo Alarcón del individual Va ganando yarda en los bloqueos Y termina por salir del terreno Alarcón por su unidad Ahí está el intento de gol de campo Que muy, muy, muy lejos Que queda de conectar Pero con esta última jugada Estamos escuchando el silbatazo De los oficiales Que nos indica ahora Que está simbolizando Este segundo encuentro de preparación Rumbo a la temporada 2023 De Liga Mayor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!